Y ahora sí, Marlena, seminario para darnos cuenta que nos estamos volviendo viejos chotos. Este recreo del seminario ha sido muy largo, vamos a ponernos a trabajar. Permiso, vamos a destapar a nuestro caballito que ya lo estaba extrañando. ¿Qué pasó chicos? No, no, estaba en el guión, no, 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 estaba en el guión que había que romperlo. No, estaba en el guión que, no es que a ella se le cayó, sino que estaba en el guión. Hace la parte tuya también. No se rompió bien, chicos. Hace la parte tuya. ¡Maldita! La primera parte del guión tenía que ver con el hecho de cómo a veces se te empiezan a caer las cosas. Perfecto. Estamos todos en el reprejo. Y ahora... Muy bien, bueno. Muy bien, Marlena, estaba en el guión, te felicito. ¿Qué natural es que salió, no? Sí. Espontáneo, salió espontáneo. El chico tuvimos dos horas diciendo, ¿me lo destapás vos? Me dijo, no sé por qué no te lo destapé. ¿Lo gusta vos entonces esto? ¿Y esto para qué? Bueno, divino. Eso para vos. Eso lo tenía. No, serio. Y la peluquita también. Yo creo que te va a quedar muy hermoso. Él quería boina y ahí le dimos boina. Ahí está, ahí está. Te lo descontamos del sueldo, Marlena. Y voy a dar una foto. Mirá, barrilito, te voy a hacer resta. Lo vio. ¿Quién le queda? Se queda bien. Se queda bien en serio, vale. Bueno, señales de que te está volviendo bien. Ay, no. Te queda bien la hoja. Más allá de que se te caen las cosas, tenemos... La primera vez que a una mujer le dice... No puedo concentrarme. Pará, la única pregunta. Parece carangian con un boina. ¿Tiene el pelo blanco? ¿Tu padre tiene el pelo así? No del todo. ¿Lo tiene? ¿Sabes cómo lo tiene? ¿Cómo yo? ¿En serio? Un poco blanco, un poco no. Sí, igual. Ay, ojalá te quede así a vos. Todo blanco. ¿Eso también? Sí. Pará, la única. ¡Eso! 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 Pará, Gerardo, está muy flaco encima. ¡El cortito! ¡El cortito! ¡El cortito! Ay, Dios mío. Sí, concentrada. De paso me pasó un chivo. La hija de carangian, Paulina, todos los viernes en Twitter hace Noche de Titanes. Y publica notas, publica fotos no conocidas sobre los titanes. ¿Qué te pasa? Qué gracioso parece. ¡Qué gracioso! ¡Hola, pero! ¡Titanes en el ring! ¡Mirá! ¡Aquí está, Paulina! ¡Faunfín! ¡Viva, Paulina! ¡Faunfín! ¡Faunfín! ¡Faunfín, que no! ¡Que me va! Parece más joven. Pará, de verdad. No se hace viejo. Al contrario, se hace joven. No, pero ¿no les parece? No. Como que los pelos largos te hacen como culientas. Vamos. ¿Cómo darte cuenta de esta vieja Mariana Ibu Seminario?